Suena Este es el DJ Plus Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Como que no quiso, papá tampoco me Como que no quiso, papá tampoco A la fiesta marina, que es una reina marina A la fiesta marina, que es una reina marina Me siento marina, como Rodomina Marina Me siento marina, como Rodomina Marina Este es el DJ Plus Así, así, así nomás ¿Son masqueros? Engenero, Ari Bumpano La fundación, sembrando futuro Toda la fiesta marina, ella es una reina marina Toda la fiesta marina, ella es una reina marina Su perpecito marina, como lo domina Marina Su perpecito marina, como lo domina Marina Su merengue sabroso, nadie se le escapa Marina Tomando chirrín chihuarapo, empieza la rumba Marina Tomando chirrín chihuarapo, empieza la rumba Marina Cafeteros se gozan, hasta amanecer Con los vijeros vacila, hasta amanecer Con los paperos se gozan, hasta amanecer Y toda la gente la sigue, y toda la gente la sigue A tomar el tren Este es un homenaje A Marina Velasco La pesca de mi pueblo, Nasa Eso sí DJ Dice que de Bogotá, porque le gustaba el frío Dice que de Bogotá, porque le gustaba el frío Loito es tan picado, de lo que tenía que ya olvidar De lo que ese corazón es consumida, mira, mira Este es el DJ Plus ¿Quién dijo que no volveríamos? Son huasqueros, siempre adelante Eso sí Te lo dice Alex Flor Con más sabor ¡Epa! De Neiva salió volando, una mila de su nido De Neiva salió volando, una mila de su nido Dice que de Bogotá, porque le gustaba el frío Dice que de Bogotá, porque le gustaba el frío Loito es tan picado, de lo que tenía que ya olvidar De lo que ese corazón es consumida, mira, mira Soy dos tan picado, de lo que tenía que ya olvidar De lo que ese corazón es consumida, mira, mira Más sin cómoda Y cuarta Más amigüela Ven, 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 ven Su piel es color canela Porque se la quemó el sol Su piel es color canela Porque se la quemó el sol A orillas de Magdalena Aquí fue donde se crió A orillas de Magdalena Aquí fue donde se crió Loito es tan picado, de lo que tenía que ya olvidar Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Quería Cuando te quiso Tu papá Este es el DJ Plus No me respiro Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te adoraba Pero tu papá no quiso Tu papá tampoco Pero tu papá no quiso Tu papá tampoco Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Pero tu papá no quiso Tu papá tampoco Pero tu papá no quiso Tu papá tampoco Tantas carecias y besos que yo te daba y me dabas Tantas carecias y besos que yo te daba y me dabas Pero tu mamá no quiso, tu mamá tampoco pero Tu mamá no quiso, tu mamá tampoco Tantas carecias y besos que yo te daba y me dabas Mamacita Eso